Estimados alumnos, antes de comenzar el trabajo nos gustaría mandaros un saludo y explicaros brevemente en qué consiste el funcionamiento de esta asignatura, cuyo elemento central lo compone la evaluación. La evaluación de los aprendizajes escolares se refiere al proceso sistemático y continuo mediante el cual se determina el grado en el que se están consiguiendo los objetivos de aprendizaje. Es uno de los elementos más importantes del proceso educativo ya que ayudará a dar calidad a todo el proceso de enseñanza de aprendizaje, pues por medio de ella se retroalimenta dicho proceso. Hoy en día la evaluación ha cobrado un nuevo sentido que va más allá de la recolección de datos. Estamos inmersos en una nueva concepción que ha supuesto un cambio de mentalidad entre la relación profesor-alumno. Con tal fin, hemos dividido el contenido en cuatro temas. El primero de ellos es un tema introductorio, el concepto de la evaluación, donde analizamos su significado y los distintos tipos de evaluación que podemos emplear. Tras este primer tema, haremos una pequeña incursión en el mundo de la psicología, en su relación con la didáctica, a través del estudio de las dificultades de aprendizaje en matemáticas. Finalmente, en los dos últimos temas, el tres y el cuatro, estudiaremos el qué, el cómo y el cuándo evaluar las matemáticas en alumnos de educación infantil, primaria y secundaria. Esperamos que el aprendizaje de esta asignatura os resulte interesante y os aporte un nuevo conocimiento para el desempeño de vuestra labor docente, así como una nueva perspectiva de la evaluación de las matemáticas. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que tengáis un trabajo muy productivo a lo largo de las próximas semanas. Gracias por ver el video.